Quiero que esta noche sea, una noche especial Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar Esta si será real, amor no me deja esperar